Bendiciones para todos. Es un gozo para mí traer una vez más un nuevo tema para compartir con todos ustedes. Hoy aprenderemos a cómo esperar hasta la venida del Señor. En un video anterior ya hemos hablado acerca de ¿Por qué ha tardado el Señor Jesucristo en venir? Si no has visto el video te invito a suscribirte, a visitar el canal y a ver el video correspondiente al tema antes mencionado. Quiero hacerte la siguiente pregunta ¿Sabes cómo debe ser tu vida y qué actitud debes tener hasta la venida del Señor? La promesa del Señor acerca de su segunda venida es firme y fiel en la Palabra de Dios. El propósito de este tema es darle respuesta a esta pregunta en los siguientes minutos. Comenzaremos leyendo Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, el cual dice, El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven Señor Jesús. Este versículo expresa lo que debe ser el mayor anhelo de nuestro corazón, que el Señor venga pronto. Sí, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Nosotros, quienes hemos llegado al final de los tiempos, tenemos el privilegio de ver el cumplimiento de las profecías y de la Palabra de Dios, y todo ello para darnos testimonio de que el Señor viene pronto. Sin duda, estamos viviendo los últimos tiempos. La Palabra del Señor enseña que en este tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y resulta y pasa que aún nosotros terminamos convirtiéndonos en témpanos de hielo, y terminamos viviendo de cualquier manera y no como aquellos cuyos corazones anhelan la venida de su Señor. Los textos que veremos a continuación nos enseñan a cómo debemos vivir y qué aptitud debemos tener mientras esperamos la segunda venida del Señor. Los textos bíblicos son, Segunda de Pedro, capítulo 13, versículo 14, dice Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Este texto nos enseña con claridad que debemos ser hallados por él en su venida, viviendo de una manera irreprensible, sin mancha y absolutamente en paz. En su segunda venida, el Señor no espera que vivamos de cualquier manera. Debemos esforzarnos a vivir una vida sin tacha y en paz en lo posible con todos los hombres. El segundo texto lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 7 al versículo 8, dice Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dos cosas para resaltar en estos versículos. Primero, que debemos aguardar con paciencia hasta la venida del Señor, tomando como ejemplo aquel labrador que prepara la tierra y espera hasta que llueva. No sabemos el día, no sabemos la hora. Todo esto está en la plena y soberana voluntad de Dios. Solamente debemos usar de paciencia hasta el que el Señor venga. Cuántos quizás están siendo perseguidos por causa del Señor. Cuántos viven rechazo y menosprecio. Se paciente, porque el Señor traerá consigo la recompensa para cada uno de sus hijos. Y lo segundo, para notar en estos versículos, es que dice que debemos afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La Biblia enseña que debemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, para que cuando vengan ríos y soplen vientos, nuestra casa no se caiga, ya que está fundamentada sobre la roca. El tercer texto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 6, y dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, debemos vivir sabiendo que el Señor en cuanto a los cualquier momento puede aparecer por segunda vez. El cuarto texto lo encontramos en San Mateo capítulo 24, versículo 42 y versículo 44, dicen. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el versículo 44 dice. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dos cosas muy importantes. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es que debemos velar y lo segundo es que debemos estar preparados y velar implica estar despierto aun cuando otros duermen por la razón de que cada uno de nosotros estamos esperando. Y estar preparados significa vivir de una manera irreprensible, sin mancha y en paz. Vivir sobriamente, vivir velando siempre despiertos, siempre firmes, vivir con un corazón bien afirmado en las promesas del Señor y en su santa palabra. Estar preparados significa siempre estar llenos del Espíritu Santo. Estar preparados significa siempre estar en plena comunión con el Señor con la intención de que en el momento que el Señor aparezca podamos ser hallados dignos de Él. Vivir preparados significa andar como si el Señor viniera hoy mismo. Estar preparados significa vivir en completo temor a Dios, amándonos los unos a los otros, y en plena comunión los unos con los otros. Y la Biblia enseña que debemos de vivir de esta manera porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El último texto lo encontramos en Hebreos 10, versículo 25, el cual dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso te invito a que cada vez que tengas la oportunidad de reunirte, congregarte juntamente con tus hermanos en la fe, hazlo sin vacilar. Y para terminar, te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Realmente estoy viviendo como alguien que anhela la segunda venida del Señor? Solo le pido a Dios que conoce tu corazón y mi corazón, que te levante de donde estás postrado, que te dé el poder para que puedas vivir como alguien que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú anhelas la segunda venida del Señor, deja en los comentarios un ben Señor Jesús. Prepárate, vela, sé sobrio, vive de una manera irreprensible, vive en paz en cuanto dependa de ti. Que Dios te guarde y te bendiga. Gracias. 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 Gracias.